Ya estoy preparando un viaje para irme de paseo He comprado dos pantanes para irme de pepeo Ya estoy preparando un viaje para irme de paseo He comprado dos pantanes para irme de pepeo ¡Uuuh! A nego en hints para irme de pepeo Haco e irme entrepárame la valeta que me voy A nego en hints para miren Voy a comer a comer rico sin colección A nego en hints para irme de pepeo pero qué rico se goza toda la paja de los dos fueco rico de los dos como me da con polla voy a gozar mamá fueco rico de los dos y un paseíto se quiera a la cura sé que no vamos fueco rico de los dos a comer a comer el huele chale malo chale fueco rico de los dos qué rico qué rico qué rico qué rico qué rico qué rico fueco rico de los dos la bota la bota la bota la bota ven y ven y baila mis ojos la bota Oye, mira, ya está hablando allá por el marciano de la luna. El marciano de la luna. El marciano de la luna.